Perfecto, perfecto ¿Artera? Sí ¿Puedes decir otra cosa? Hola, hola ¿Puedes escuchar? Pues nada Hola Cuando vaya pasando Yo estoy tratando de colocar estos audífonos Pero no me sirve Lastimosamente el audio de Artur no funciona Dejamos para mañana No Dios, otro día sin dormir, no No, pero igual, Reina, tú dime Yo voy pasando Voy, voy, voy Bienvenidos a la parte final Después de estos tres días intensos de trabajo De nuevo, muchísimas gracias de verdad por participar Estamos muy contentos Por todo lo que ha sido la experiencia Más allá obviamente de los ganadores De los ganadores Sé, sabemos que es muy importante Pero esperamos también que la experiencia haya sido gratificante Y que haya cumplido con las expectativas Vamos a la siguiente Estuvimos Estuvimos Quienes Quienes trabajaron en 16 grupos Y aportaron 16 soluciones a los retos Que les fueron presentados Ustedes tomaron estos retos E hicieron de verdad lo mejor posible Con toda la información destinada Y estamos muy orgullosos De los resultados que se han obtenido La siguiente A ver Primero Esto fue lo que ustedes nos comentaron El viernes Al inicio del evento Hablamos de las expectativas De qué era lo que ustedes esperaban De este evento Y acá vemos algunas de esas respuestas Aprender Conocimientos Colaboración No dormir Superación Multidisciplinaridad Cuéntenos ¿Se cumplieron esas expectativas? En aspecto no dormí Aquí somos Se cumplieron Y cada una Están las chiquitas Con la validad Bastante Fueron sobrepasadas Sí Qué bueno Qué bueno, qué bueno Ajá Y el viernes Cuando empezamos el evento La siguiente por favor Hablábamos también de cómo estaban los ánimos Y muchos de ustedes manifestaron Están nerviosos Nerviosas Eh Ansiosos Ansiosas Emocionados Emocionadas ¿Hoy cómo están? Ya cuando están Ansiosos Ansiosos todavía Ansiosos Nerviosos Perfecto Bueno yo espero que Estén también orgullosos Y orgullosos De lo que han logrado En estos En estos tres días Deprimidos ¿No? Qué horror Ansiosos y con sueños Y nosotros también Estamos con sueños Pero también estamos Muy Muy Queremos ver Sus reacciones Perfecto La próxima Esto fue un resumen De lo que ha sido Coafina 2023 Queríamos compartirlo Con ustedes Antes de compartir Los resultados Listo Entonces Bienvenidos Y bienvenidas A este hackathon Coafina 2023 Tres días De colaboración Trabajo intenso Esperamos que Que nos lleven A resultados Excelentes La verdad que Ha sido muy interesante Me impresiona Como en pocos tiempos Se pueden resolver Algunas cosas Dan el todo Por todo Nos hemos dividido De una manera Óptima Durmiendo un par de horas Hemos seguido En la marcha Hasta ahorita La experiencia El año pasado Me sirvió Para motivarme A presentar un reto Este año Yo creo que El reto es lograble Espero que no se compliquen Tanto Fue algo bastante nuevo Porque creo que Todo se relló Por el horario Y por el cambio De horas Y demás Si yo creo que Esta vez lo vamos a lograr Suspenso Próximos live Arturo Todo tuyo A ver Me escucha Perfecto Bueno aquí viene Nada Alex continúa allí Y aquí vamos a Tenemos además Una mención especial Cosa que La año pasado No teníamos Este Gracias obviamente Que el evento Se ha hecho más conocido Ha habido más recursos Y ha habido Pues más ánimos A hacerlo Tenemos la oportunidad De también Dar una mención especial Que se va Al equipo Al equipo Neotropical La solución Que ha propuesto Para el reto Quantum EcoQuest Este Muy bonita Muy Amena Y creo que Era una de las Cosas que Nuestro retador Y bueno Todos quienes Estábamos acá Queríamos ver De algo De un tema Que al principio Parecía Muy muy Quizás hasta Que asustaba un poco A llegar a ser Algo súper amigable Y muy Aterrizado En lo que Al ecoturismo Se refiere Así que Muchísimas Muchísimas Felicitaciones A ustedes Quienes Trabajaron En este En esta Solución Muchachos De verdad Que sí Tienen permiso De expresar Toda su emoción Gritando Si quieren Uhhh No Perfecto Excelente Felices Felicidades Primeras impresiones Bueno Lo logramos Se hizo Eso fue lo que pensamos Al principio A ver ¿Será que podremos? ¿Qué vamos a hacer? Pasamos de una lluvia De edad A tenerlo realizado Que creo que Es lo más grande Exacto Sí Qué bueno Muchas gracias Y gracias A mis compañeros También Sí, exacto El equipo Lo hizo excelente Ajá Bueno Sigamos Sigamos Tercer lugar Obviamente Vamos Tercero Segundo Y el primero También Un reto Muy Muy social Muy Aterrizado Y creo que También Los retadores Y además Todo el equipo Hagatón Está contento De ver Este tipo De soluciones Así que El tercer lugar Va para El grupo El grupo Con Apps De Steven Adrián Y Omar Ellos también Proponen Una solución A otro reto Social En la parte Que era Conoce Tu candidato Candidata De acuerdo A la información Pública Disponible Mostraron Bastante imaginación En cómo Esa aplicación Que como siempre En dos días Es casi imposible De hacer Pero que En su visión Parece ser Bastante amena Y convenció Al jurado En que Es una bonita Forma de comunicar Un tema Que es importante Y muchas veces Pues no muy grato De estar viendo Todo el tiempo Así que Felicitaciones chicos Y como dijo Ale Más temprano Pues tienen La oportunidad De expresarse Por unos cuantos segundos Antes de pasar A los otros dos No, no Bien Muchas gracias Muchas gracias Es Genial, genial La verdad La primera vez Que nos hemos Y Una experiencia Bueno Por mi parte Sí Fue una Una experiencia Bastante Emocionante Hay que admitirlo No dormimos Fue bastante O sea Seguimos Trabajamos Desde Desde el mismo Día De que comenzó Bastante Leyendo También Incluso Aprendiendo Cosas Que No sabíamos Desde un principio Buscando Información Es decir No solamente Fue una experiencia De Mucho trabajo Sino también De mucho aprendizaje La verdad Realmente nos sentimos Orgullosos Y realmente Muchísimas gracias Por la oportunidad No sé si Quiere decir algo Mar Ah sí Bueno Muy contento Emocionado Nada más Creo No tengo nada más Que decir Gracias Gracias No bueno Genial Que esa sea También una razón Para que vuelvan Ya sea este O cualquier otro Evento Del mismo estilo Nada como Empezar con Con Un premio El primer Acatón En el que hayan Participado Que aquellos Que lo hayan Hecho por primera vez Pues nada Les digamos Con el siguiente Por favor El segundo lugar En este caso Va para un grupo Con una solución De uno de los retos Este También Te puedo decir Desde el punto de vista Humano Pero Mucho más Entre el parte Técnico Entre la parte De De poder Saber de Finanzas Entre Este mundo Que a veces Suele ser Un poco Oscuro Para muchos Pero Obviamente Inevitable Para Para Muchos otros Así que El segundo lugar Va para el grupo Chaotic Caos De Ariana Mateo Jordan Y Kevin En el reto Número uno Que es El futuro es ahora Un desafío De hackathon Relacionado con El poder Precios A futuros De De alguna materia Prima De algún mercado Que estaba Totalmente abierto Para que Lo Decidieran Los Los Chicos Ellos Tuvieron La idea De usar Commodity Y Compararlo Con otros Instrumentos Y bueno Yo Super contento De De ver Su Solución Y obviamente No solo yo Sino aquellos Que también Junto con los jueces Evaluaron Todos los Préminos Así que Felicitaciones Chicas Gracias Gracias A todo El equipo Este Es un Bueno Hace un Un rato Que nos Obvio Mucho Y Nos hizo Trabajar Bastante Aprender Muchas Cosas Que Según Habíamos Revisado Pero Que No entendíamos Completamente Y seguro Muchas Cosas Aún Nos faltan Por Algo completo Pero Muchas Gracias A todos No sé Si está El grupo Sí Muy Agradecido Muchas Gracias De verdad Ha sido Un buen Reto Y Esperamos De alguna Manera Igual Con El equipo Seguir Trabajando Con Este Tipo De Modelos Y Visiones Que Hemos Visto Que Pueden Llegar A ser Muy Útiles Muchas Gracias Igual A ti Arturo Muchas Gracias Por Asesorarnos Muy Apasionante Muchas Gracias A todos Contentos De verlos Trabajar De verdad Que sí Este 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 fin De semana Pasó Muy rápido Y Nada Pues Llegamos No sé Si hay Comerciales Reina O Seguimos Ale Una Pausa Una pausa Para agradecer A todos Nuestros Patrocinadores Y a todos A que No Pero en serio O sea Muchísimas Gracias De verdad A los miembros Del jurado También Que estuvieron Una tarde Domingo Tarde Noche De domingo Bastante Intensa Así que De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Al proyecto Y a este evento En particular Pues nada Seguimos Con el Último Anuncio De hoy El Primer Premio VAD Para Un reto Que al parecer Tuvo mucho impacto En el hackathon Es decir Van a haber Premios A un mismo Reto O soluciones A un mismo Reto Y eso es Bueno Tampoco Hemos hecho Muchos Pero usualmente Incluso Yo que he Participado En otros hackathons Es bastante Raro Si es que No es La primera vez Que lo veo Los muchachos También Se abocaron Bastante Al proyecto Social A dar Una visibilidad Una Bastante Agradable Bastante Como se llama Interactiva A un problema A una situación Que una vez más Suele ser Supremamente importante Pero al mismo Tiempo A menos A lo personal Bastante aburrida De seguir Y que Dar una solución A esto Ha significado O significará De verdad Cambios En que se sigue Adelante Así que El primer Premio Como les dije Va para un reto Que ya ganó O mejor dicho Una solución De un reto Que ya ganó Y es El grupo Dark Army Jorge Camilo Brian Y Paula Ellos también Se gastaron El fin de semana Tratando de resolver El reto Que conoce Tu candidato De acuerdo A la información Posible Entre muchas Cosas Que Que convenció Al jurado Es La interactividad De la solución El hecho De que Funciona Como dice Su prueba De concepto Que además La presentación Estuvo Muy bien Hecha Que conversaron Mostraron Lo que habían Hecho Y Y nada Encontraron Una solución Muy bonita Que Todos pudimos Usar Mientras Estuvimos Evaluando Y no me queda Sino De parte De todo El jurado Felicitarlos Una vez más Y Tienen el micrófono Para que También Digan Cómo se sienten Cómo están No Pues De parte De De Todo el equipo Pues Disfrutamos Bastante La pasamos Súper Chévere Le dimos Pues Bastante Solución Al reto Y Tuvimos Un equipo Muy O sea Dormimos Muy poco Sí Tuvimos Muy constante En esta Dinámica Y estuvo Muy bueno Y estuvimos Molestando a Arturo Con Con las Apis Con las Token De ChagPT Pero Pues Nos gustó Mucho La solución Y es algo Que Que se puede Implementar O sea Al final de cuentas Son datos Datos Abiertos Claramente Que Hay que Darles uso Hay que darles uso Había datos ahí Y la gente No sabía Cómo usarlos Y pues Dimos una solución Sencilla Para Para conocer Información Profunda De esto Y Resolver Problemáticas A futuro Que Como es Saber Elegir A una Persona Que nos Gobierno Entonces Estamos muy felices Con Con la Jacatón Y con Coapina Y Nada Muchas gracias Por esta Oportunidad Bueno Insisto Felicitaciones Chicos Este Un placer Estar aquí Siempre Termina el evento O Hace pico Bueno Ese valle De que Ay Dios mío Para que me puse Yo a hacer esto Porque otra vez Y otra vez Vuelve a subir Y cuando uno ve Lo que han hecho En dos días En menos de dos días Lo El hecho de que han estado Ahí en el Discord Sin cesar Dan ganas De De Hacer esto otra vez Y Y ustedes son Básicamente la razón Para repetir Muchísimas Felicitaciones A todos A todos Porque Me gustaría incluso Mostrarles La puntuación final Había Había puntuaciones Que diferenciaban Por una décima Por una centésima Por un par de centésimas Y eso Primero pues Nos hizo tardar mucho más De lo que habíamos pensado Pero al mismo tiempo Da razón De que De que Todo el mundo Trabajó Bastante Por dar una buena solución Por Sobre todo en equipo Ustedes no están presentes Quizás uno o dos Ustedes están en el mismo salón Pero la gran mayoría Están en su casa O A países de distancia Y eso es Impresionante Cada vez que uno cuenta Que uno hace estas cosas Es difícil de creérselo Hasta que Lo ve una Una y otra vez Si es posible Y que Insisto Felicitaciones Gracias a los muchachos Que estuvieron organizando Todas las personas Que estuvieron ahí Revisando las respuestas A las 10 de la mañana A las 10 de la noche A las 6 de la mañana A las 6 de la tarde A la medianoche Muchísimas gracias No puedo sino Repetirme a mí mismo Felicitaciones Y Ya estarán recibiendo Aquello Quienes Recibirán Un premio Mejor dicho Parte de los equipos ganadores Información Respecto a A cómo Obviamente Ustedes están en geografías Muy diversas Con situaciones distintas Y Esperemos Hacerlo Lo más expedito posible Pero Será uno por uno Así que por favor Mantengan el Discord El Discord sigue abierto No sé si se dieron cuenta Pero es el mismo Canal del año pasado Ojalá Podramos ver El año que viene Ahí mismo Es la misma sala Así que Gracias por estar ahí Pendiente del email Pendiente del chat Aquellos que Saben Quienes han ganado Y los demás Pues pendientes Del siguiente evento Gracias Gracias a ustedes De verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Felicidades Gracias Gracias Hasta la mañana.